¿El 12 de agosto? Sí, de la Comercio. ¿Por dónde han estado toda la noche? Sí, volvimos y estamos desde las 7. Bueno, ¿cómo se dividen? ¿Es por horario? Sí, nos dividimos en cuatro grupos y tenemos turnos rotativos. Ayer estuvo el grupo 3 y hoy empezó a las 7 de la mañana el grupo 4. Bien, bueno, ¿cuál es el destino de los fondos que recaudan con el estacionamiento? Tenemos de recaudo para la fiesta de egresado, que es el 7 de diciembre en Centenario. Ah, bien. A ver, vamos a seguir preguntando acá, que la vemos con un chaleco refractario. ¿Cuántos chicos son que participan? En el grupo? Acá hay 14, integrantes del grupo. ¿Cómo la pasan en la noche? Porque hace frío. Ah, sí, ayer estuvimos en el turno de noche y sí, estaba re frío. Pero bueno, los padres nos hicieron aguante ahí con un chacho de chanoneña. Y ahí estuvimos hasta que se fue el último auto. Fuego, ¿no? Claro, fuego. Se divierten, hay música. Sí, sí, como somos compañeros, entonces ahí todos nos entretenemos, ahí charlando, ahí esperando que se... Ya están las padres, haciéndole el aguante. Así que acá estamos disfrutando. Presente. Claro, presente. Bueno, y vemos acá uno con una mano. Vení, vení, contanos un poco cuál es tu función. Animar a la gente que estaciona acá. Claro, bueno, ¿y la gente le haces caso o no? Sí, algunos sí, algunos no. No, estamos ahí, tirando, para no aflojar y cortando. ¿En cuanto a los precios? En cuanto a los precios, el auto es mil pesos y las motos y bicis, 500 pesos. Bien. Así que, ten seguro que acá le vamos a cuidar todo. Muy bien, bueno, a ver, vení vos, porque vemos acá con un cartel que dice, besos gratis el cartel. Sí, pero igual yo no puedo dar besos. Bueno, ¿por qué no podés dar besos? Está mi novia atrás. Ah, imposible entonces. No. ¿Y quién da besos? Ah, no sé, el que quieran ellos. ¿No es publicidad engañosa? Es publicidad engañosa. Pero tenemos el conejo, si quieren. Acá estamos, alentando para que vengan las estacionarse todas acá. Por estar en un sector privilegiado, enfrente de la entrada, ¿no? Sí, sí, es un lindo lugar, porque mucha gente que no quiere caminar mucho, viene directamente acá a estacionarse. Bueno, ¿cuántos chicos son por grupo? Pues se viven por tanto. Sí, hay chicos, hay grupos de 20, después hay grupos de 10, por ahí, pero estamos entre eso, entre 20 y 10 chicos, cada grupo. ¿Y hacen bulla también? Sí, obvio, eso sí. Pero bueno, ahora en la mañana como que estamos todos muy dormidos, pero ya después seguimos. ¿En la noche es una fiesta? Sí, en la noche sí, olvidate, en la noche lo vamos todos. Pues tenemos acá al que tiene el redoblante, a ver, nombre. No, papi, Martín. Martín, último año. Último año. ¿Nos espera toda la secundaria para llegar a este momento? Estar en el estacionamiento, digo. Ah, sí. ¿En tu caso el redoblante? Sí, está rota, pero el lado tiene igual. Igual, hace ruido, ¿no? Eso, igual, igual. Muy bien, bueno, a ver, tocanos algo, a ver, lo que sea. Algo, algo, dale, dale. Te cuidamos el auto y la suegra. ¿Por qué la suegra? Y porque, para cuidarla, porque molesta. Por ahí la quieren dejar. Que no entre al predio. Claro. No quieren que los acompañe, se la cuidamos también. ¿Tiene algún costo extra o...? No, no, no. Si se estaciona, se la cuidamos. Claro. Muchas gracias, chicos. No, gracias a ustedes. De la Escuela Ingeniero Jorge Barraquero, la técnica de alvear. Bueno, nos vemos con un fuego acá, ¿no? Preparados porque está fresco. Está fresquito la mañana, así que sí. Bueno, ¿qué están haciendo, además de cuidar? ¿Venden numeritos? No, nosotros nos dedicamos al estacionamiento solamente. Bueno, ¿y viene gente? ¿Les hace caso? Sí, la verdad que re bien, porque los dos días que hemos estado, hemos llenado, así que re bien. Bueno, ¿y cómo pasa la noche? No, la noche está brava, sí, porque se pone frío. Pero con el fueguito vamos andando. Bueno, es una experiencia única, digo, ¿no? Sí, la verdad que es re lindo. Así que sí. ¿Se espera toda la secundaria llegar a este momento? Sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, preparándose, me imagino, para la fiesta de egresado. ¿Para dónde van destinados los fondos que recaudan? Una parte va para los chicos que hacen fiesta de egresado y la otra va para el viaje de egresado. Gracias. Gracias.